Bueno, ven, cuéntanos, ¿cómo se ve aquí? A ver, que no fuera... Ah, venga, no fuera... ¿No falta repetir de mano o no? No, no falta... ¿Tú sentís? ¿Por qué no os cuentas lo que quise en la playa? ¿Eso es? Pues, eso está de la playa y conocí a un chico. Y ibas todos los días a la playa de encontrarte con un mismo día. Era un chico muy especial. Era un chico muy romántico. ¡Venga, cuéntame, tío! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Yo lo sol, días de sol, quiero amar esas noches de amor, vuela, vuela, vuela Dime más, dime más, estaré en mi lleno, dime más, dime más, el día que te soy Aja, aja, a la vida, no es tan lleno, no es tan lleno, no es tan lleno ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!